La lluvia ya pasó, así que es hora de hacer ejercicio porque ya es lunes y hay que seguir haciendo ejercicio. Descansamos dos días, pero hoy continuamos. Brincamos un poco la cuerda para calentar motor. Hoy toco piernas y glúteos. Vamos a darle duro a quemar esas calorías y grasa extra que nos comimos. Claro que se puede, solo tenemos que esforzarnos extra. Si se puede, amores. Lo logramos, Jay-J. Misión cumplida. Vean como... Recuerdas, nunca te rindas porque todo se puede lograr con mucho esfuerzo. ¡Vámonos!